¿Qué tal amigos de Canal Hispano TV? Les saluda Augusto Sáenz. En esta ocasión nos encontramos en una entrevista especial, exclusiva, con el agente especial del FBI, encargado de las investigaciones criminales de la MS-13, o también conocida como Mara Salvatrucha. ¿Qué tal agente Joseph Deers? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias. Y por traernos información importante para la comunidad latina de aquí de Columbus, Ohio. Quisiéramos saber primeramente cuál es su experiencia en cuanto a la investigación que se ha llevado a cabo. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy el agente encargado de, asistente, encargado de las investigaciones criminales que se llevan a cabo aquí en Columbus y por extensión en Cincinnati. Entonces, tenemos bastante tiempo trabajando en ese caso que usted menciona, del MS-13, que afortunadamente ayer pudimos hacer unas capturas de algunos individuos que radican aquí en Columbus y también en Indianapolis. En Indianapolis también. ¿Cuál es la situación actual? Ahorita se dice que se tienen a 13 capturados y hay un par más que todavía no se ha encontrado el paradero de ellos. Exactamente. Ayer hicimos 13 capturas y tenemos dos personas que siguen siendo fugitivos. Entonces, todavía no hemos dado con ellos, pero en eso estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo tiene esta banda operando aquí en Columbus, Ohio? Bueno, según el documento que se presentó a la Corte, sabemos a ciencia cierta que tienen desde 2010-2011 de estar operando aquí. Agregando a eso, basándonos en informes de inteligencia que tenemos, sabemos que data, tiene más tiempo que eso, pero las acciones que tienen que ver con esa acusación criminal que hemos hecho van para 2011. 2011, ok. ¿Cuál es el modus operandi de esta banda? Digamos, ¿cómo operan? ¿Cuál es su estrategia o su manera de trabajar? Bueno, primero, ese es un grupo sumamente bien organizado y estructurado. Y lo que hacen siempre, en todas partes donde operan, es que buscan blancos vulnerables. Buscan blancos que pueden estar vulnerables o ser vulnerables por varias razones. Puede ser por cuestiones de idioma, puede ser por cuestiones de estatus migratorio. Puede ser por razones económicas. Pero buscan blancos vulnerables porque piensan que esos individuos no van a reportar los crímenes que ellos cometen. Es bien fácil para ellos victimizar a estas personas pensando que en ningún momento van a acudir a las autoridades porque tienen miedo de otra cosa. Entonces, ese es el modus operandi que ellos utilizan, siempre y en todas partes. Y por eso me da mucho gusto poder hablar con usted y hacer una solicitud a la comunidad latina. Si hay individuos que han sido victimizados por esos grupos, nosotros queremos hablar con ustedes, con ellos. Porque esa es la única manera que nosotros, como autoridades de ley, podemos ir combatiendo contra ese grupo delictivo. ¿Y cuál es el objetivo principal que ellos tienen? ¿Cuál es su fin que persiguen? Esa es una banda única en que ellos realmente no tienen fines de lucro, como muchos grupos delictivos. No es que quieran acumular mucho dinero, muchos bienes. Ellos lo que quieren es acumular poder. Y eso lo hacen aterrorizando a sus víctimas, tanto aquí como en El Salvador, como en Centroamérica y otras partes. ¿Entonces se puede considerar también como un grupo terrorista? Definitivamente ellos están aterrorizando a sus víctimas. Aquí, usualmente, la terminología terrorista acarrea consigo otros elementos. Yo sé, por ejemplo, en El Salvador se considera MS-13 como un grupo terrorista. Aquí nos referimos a ellos como un grupo delictivo. Sí, hay una diferencia ahí en eso. Y vaya que se han agarrado bastante poder, ¿verdad? Porque ha crecido tanto que en varios países, a nivel mundial, se encuentran miembros de esta banda. Y cuál es la manera en que, bueno, no sé, en que ellos atraen a más miembros. ¿Cuál es su manera de atraerlos a través de amenazas o a través de...? Exactamente. Sabemos, sobre todo, otra vez, a las poblaciones vulnerables, allí es donde ellos pueden replicar a su hermano. Y lo hacen a base de amenazas, si no al propio individuo que quiere replicar a la familia. Pero eso es lo que yo sé. Yo también, como le había comentado, hay de mucha gente para la humanidad y para la humanidad. Claro, y eso también es lo que ellos usan en su práctica de reclutamiento. Claro, muy bien. Y otra pregunta, si alguien aquí conoce el paradeo de alguno de ellos, ¿qué es lo que puede hacer? Porque, pues sí, mucha gente no quiere o tiene miedo de reportarlos con las autoridades, precisamente por esas amenazas o que los tienen amenazados, los tienen aterrorizados, para, si es que dicen algo. Bueno, utilizando el éxito, el éxito de investigación, hemos establecido un mapa con un número telefónico que es del FDI. Y ahí tenemos, en ese momento, tenemos gente que está recibiendo llamadas, tomando información y informes. Y con esa información ya vamos a confirmar nuestra investigación. Claro. Esto lo comenzamos ayer, y ya, hasta el momento, hemos tenido firmas mencionadas ya. Ok. Entonces, la pregunta con esos libros, y ahora mismo les voy a llamar el número, es que la gente quiere saber si pueden hacer llamadas anónimas. Y la respuesta es sí. Pero, nosotros podemos hacer mucho más como investigador, si podemos distribuir la información, mantener una, establecer una relación o mantener contacto con la persona que está denunciando en el crimen, porque siempre hay más información que vamos a hacer. Entonces, sí podemos recibir información también, pero, para nosotros, podemos hacer mucho más si la persona decide trabajar con nosotros, y eso es lo que más. Claro. En el caso de que esas personas decidan hacerlo así, ¿de qué manera pueden ser protegidos? Bueno, como agencia, el FBI tiene años y años protegiendo a testigos. Eso es algo que hemos hecho a través de los años, tenemos experiencia en eso, y lo sabemos hacer y hacer ir. Entonces, si una persona también está colaborando, que necesita protección, vamos a ayudar a la gente. Claro, y también es importante mencionar que no importa el estatus migratorio de la persona, ¿verdad? Si es que quiere cooperar. Exactamente. Eso no vamos a estar haciendo preguntas sobre el estatus migratorio de una persona que viene a la universidad del crimen. Eso para nosotros es lo que nos da. Claro. Y ya para terminar, ¿alguna otra cosa que se nos escape, que quisiera mencionar con respecto a esta banda? Bueno, lo que quisiera enfatizar, tal vez, a gusto más que nada, es que yo veo eso como un trabajo en equipo. Nosotros como autoridades y la comunidad en la vida también tenemos que trabajar juntos. Lo que hemos visto en esa investigación es que las víctimas de la Mara Salpacucha es la misma que la gente en equipo. Y eso me parece horrible y bien triste, porque sabemos que muchas personas han llegado aquí a Calabús, que es una ciudad vibrante, bella y bien diversa, y han llegado aquí con mucha salud. Y han pasado hasta peligro para llegar aquí. Y me parece inaceptable que esas familias van a llegar aquí para experimentar algo de lo cual viene muy bien. Que van a llegar aquí y van a ser extorsionados. Eso es completamente inaceptable. Claro. Por eso estamos, yo estoy solicitando a la comunidad en la vida que nos colabore con eso y con el equipo y yo estoy completamente seguro que vamos a acabar con esa presencia de la gente. Eso es difícil. Claro, y que tal vez no deben de tener miedo, ¿verdad? Porque ellos van a estar protegidos principalmente. Que ese es el principal temor de que vayan a tomar represalios contra estas personas que es justamente contra quienes van, ¿verdad? Exactamente. Entonces, trabajando juntos, como le digo, yo sé que podemos vencerlos. Quisiera dar el número, si puedes. Sí, claro que sí, por favor. El número es 614-84-91-765. Y lo voy a repetir. 614-849-1765. Ok, claro que sí, ahí lo vamos a poner en las pantallas para que también la gente tome datos de ese número y de esa manera, pues bueno, van a poder colaborar para mantener la seguridad aquí en la comunidad latina de Columbus, Ohio. Y también se puede extender este llamado a otros estados, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Pues le agradecemos muchísimo por su tiempo y estamos en contacto para cualquier colaboración que también podamos hacer. Gracias.